Tienes que hacer un balance ahí, que te conviene más en ese momento Si, si entiendo ¡Infitrater! ¡Infitrater! ¡No! ¡Ya lo usó! No, bebé No te vas a instalar Te matas en el interior Me revivo el guardapanzón, eh Bien ¡Jajajaja! ¡Lo perseguiste! ¡El fin del mundo! ¡Jajajaja! No, mis pinkeepers, no perdón, amigo No, mis pinkeepers, no perdón No, mis pinkeepers, no perdón ¡No!